Música Música Normalmente estás en puerto, ¿no? Es una belleza estar en Puerto. Sí, claro. Ventilación, aire, el muelle. Y muy feliz de estar en Puerto, en esta área, con este gran equipo. Yo soy José Mayurí. Quizás muchos vecinos de San Juan de Marcona identifiquen a José Mayurí como el chico que alegraba las semanas turísticas del distrito con su cajón. ¡Vamos, Marcores! O quizás lo identifiquen como pellejo, una chapa cariñosa con la que literalmente nació. ¿Vanilia? Es un chaplín. Pellejo. ¿Pellejo? ¿Por qué pellejo? Cuando nació, nació con la piel bien arrugada. Gordito. O sea, tú cargas con la chapa de pellejo desde que naciste. Desde que nací, porque era gordito cuando nací, era gordito. Pero ahora ya estoy flaquito, ya no... Ahí estás firmes. Ya te quedo, me maten, güey. Señor, ¿usted también lo dice pellejo? Sí, mi hijita de pellejo. Ese muchacho lleno de alegría, que a los 16 años tuvo que ponerle un freno a su pasión por el arte y a su vida tranquila. Inesperadamente, Ningui, su hermano mayor, quien le inculcó el amor por la música, partió de este mundo debido a una violenta diabetes. Pero eso no fue todo. Fue un susto, donde que él tenía diabetes y se le alteró, se generalizó todo y ya, y no pudo soportar y falleció. Que fue casi al mismo tiempo que tu padre, me decía. Bueno, mi hermano falleció primero, luego mi papá, y fue en el mismo año, en el 2015, cuando le afectó mucho a mi padre y mi padre se puso mal también y, bueno, también falleció mi papá. A tan corta edad, se prometió que a su hermana y a su madre no les faltaría nada. Tú has tenido que asumir una responsabilidad grande, ¿no? Porque tenías que cubrir los espacios que ellos han dejado. Sí, claro, me sentí con la responsabilidad de sacar adelante a la familia, por eso que me propuse objetivos, estudiar, trabajar y darle lo mejor para mi hermana, para mi mamá, para crecer juntos y salir adelante. Lo estás logrando, ¿no? ¿Sientes que lo estás logrando ya, digamos, en Mar Pobre? Sí, lo estoy logrando y espero seguir creciendo para darle mejores oportunidades a mi familia. El cajón de la alegría dejó de sonar un tiempo en casa de la familia Mayurí, pero como dicen los grandes artistas, la función debe de continuar. Y cuando José regresa del trabajo, siempre hay tiempo para un bingo familiar, o soltar toda esa alegría, que sale cuando comienza a sonar el cajón peruano en esta casa. Bueno, me siento feliz, agradecido con Mar Pobre por todo lo que está haciendo con las manos de obra local, y por todo lo que viene haciendo, ¿no? Y me siento muy agradecido de pertenecer a la familia de Mar Pobre. Aconsejado por su hermano mayor, Freddy, dio en la minería una gran oportunidad. Se dedicó a aprender, consiguió trabajos en contratistas, y un buen día, la vecina Doña Justa, le trajo un dato que le cambiaría la vida. Gracias a las capacitaciones que nos dieron en ese programa de formación laboral juvenil, pude aprender nuevas cosas, grandes cosas, más a profundo sobre la minería, sobre sus procesos, para dónde va, y todo eso de ahí. Hoy José, el cajonero, tiene 23 años, sonríe y recibe sonrisas de la vida. Trabaja como ayudante general de infraestructura en Mar Pobre, y tiene grandes proyectos para caminar junto a su hermosa familia. ¡Gracias!